este episodio es patrocinado por Vince Gabrielsen gracias gracias Vince y en este episodio te vamos a hablar te voy a hablar yo de mi experiencia acerca de encontrar la pareja ideal para mí la pareja perfecta para mí yo te voy a contar todo con lujo de detalles cómo le hice durante cinco años para conocerme y encontrar esa pareja que fuera adecuada así es que empezamos estás escuchando Emotions in Harmony soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento esto es Emotions in Harmony con la doctora Carmen Román hola amigos en Harmony bienvenidos a un episodio más a ver echen a volar su imaginación echa a volar tu imaginación e imagínate tengo aquí un ramo de rosas blancas hermoso hermoso el ramo aquí cerquita para inspirarme tengo un olor a lavanda así de esos aromaterapia así como de lavanda y aquí está la gata conmigo está muy contenta estamos en un lugar tranquilo relajado tengo un cuaderno que ahorita voy a explicar por qué tengo este cuaderno muy interesante estas notas que tengo aquí y tengo este cuaderno que me acompañó por cinco años por seis años más o menos y tengo un osito de peluche te lo voy a describir es un osito de peluche chiquito como de unos 15 centímetros y tiene unas figuras de corazoncito entonces así es como empezamos este episodio y es patrocinado por Vince Gabrielsen ya sabes si tú quieres patrocinar un episodio adelante tú nada más dinos de qué tema quieres que hablemos relacionado a la psicología por supuesto y ya sea que yo o uno de nuestros invitados estrellas te hablemos de ese tema tú no dices el contenido tú no te preocupes por eso eso nos encargamos nosotros pero con 500 dólares nos puedes hacer el regalo como donar este episodio a la humanidad verdad me gusta me gusta y para los que tienen un poquito más de atención y han ido al sitio de internet vayan descubran ahí quién es Vince Gabrielsen y por qué donó este episodio mientras tanto les entero que este es un episodio muy personal yo no yo creo que no había sido tan personal en los medios públicos antes aunque les ha hablado de cuando nos robaron les he hablado de que perdí a mi padre hace un año les ha hablado ciertas cosas pero esto es especialmente personal por lo tanto es un episodio muy cercano a mí y tiene que ver con los pasos exactos que fui siguiendo para escoger pareja para perfeccionar mi forma de escoger pareja porque porque hace muchos años cuando estaba más joven y ya tenía un buen trato en la psicología ya tenía para ese tiempo unos 10 años en la psicología me di cuenta bueno un amigo y yo estábamos sentados ahí sentados en un restaurante y dijimos wow qué malos somos para escoger pareja de verdad éramos malísimos para escoger pareja eso de ir a las clases de psicología y ser psicólogo no creas que te ayuda no 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 creas te dará un mejor entendimiento pero no necesariamente ayuda entonces dijimos bueno somos muy malos para escoger pareja qué tal si nos dedicamos a aprender seriamente lo hacemos en forma y también le ayudamos a la gente porque debe de haber muchos por ahí que nos están escuchando que no saben escoger pareja entonces hicimos ahí rápido nuestras ideas en una servilleta y luego lo convertimos en un taller que se llamaba el arte de la intimidad y por los siguientes cuatro años mi amigo y yo decidimos que íbamos a dar ese taller del arte de la intimidad lo dábamos por 15 horas un fin de semana yo lo disfruté muchísimo porque la gente venía y había hasta parejas que aunque ya habían escogido pareja se habían escogido uno al otro querían mejorar su relación de pareja la gente venía tomaba el taller aprendía mucho había cinco horas que lo dedicábamos a los patrones que usas para escoger pareja porque mucho de lo que somos de lo que escogimos pareja viene de cómo crecimos verdad y de lo que vemos o lo que faltó en nuestros padres entonces dedicábamos cinco horas a las historias del pasado luego a la forma exacta de escoger pareja y luego las otras cinco horas las dedicábamos a al futuro a ver cómo se va a anotar cuando ya tengas la pareja adecuada y cómo vamos a manifestar esa pareja este taller nos hizo el favor a algunas personas de organizarlos a través de diferentes ciudades en méxico y nosotros viajábamos y llegábamos y ya estaba organizado y lo hacíamos verdad entonces fue muy lindo fue una etapa súper linda que nos dio los recursos necesarios para abrir una clínica en méxico y a pesar de toda esa de esas experiencias positivas hermosas de aprendizaje yo creo que yo estaba súper llena de trabajo y como que de prisa dije tengo que escoger pareja y entonces de prisa escogí una persona y yo dije me caso verdad cuando una mujer dice se casa se casa y algunas personas me dijeron carmen como que no es la mejor idea no sí 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 yo yo me caso entonces fui me casé no funcionó por supuesto no funcionó verdad después de dos años hay que ser valiente para decir no funcionó digo valiente para decírselo a uno mismo olvídate de si lo dices en un podcast no verdad no nada más valiente para decírselo a uno mismo decir guau esto no está funcionando y hay que hacerlo funcionar como se pueda porque yo crecí con la cultura de que se debe uno casar para toda la vida pero eso se ponía cada vez peor no era fácil hacerlo funcionar se necesitan dos para hacerlo funcionar entonces vamos a la soltería de nuevo y cuando fui a la soltería de nuevo me planteé muy seriamente dije ok ahora sí tenemos conocimiento tenemos más experiencia ahora ya sabemos lo que no funciona vamos a ver qué pasa carmen porque no estás escogiendo bien una pareja entonces me dediqué seriamente al estudio de qué estaba haciendo yo y me encontré un libro que se llama los príncipes no existen y otras verdades que tu madre nunca te contó te vamos a poner el enlace por ahí en las notas es un libro de dos psicólogas en eeuu que por 20 años dieron talleres y le ayudaron a las mujeres a escoger pareja entonces este libro es como para describir las experiencias no es un libro hermosísimo que en español solamente existe en audio creo yo lo tenía en audios entonces lo escuchaba este sistema que yo estaba haciendo era drástico era vamos a reencontrarnos primero uno yo quería hacerme amistad con la idea de que está bien no encontrar la pareja eso es muy duro sabes porque eso de que está bien no encontrar pareja wow es impactante porque significa que voy a buscar pareja voy a hacer todo lo posible todo lo que esté de mi parte y lo voy a hacer con el desapego emocional porque qué tal si no funciona verdad qué tal si pasan los años y nada entonces vamos a ver si se puede con el desapego emocional entonces yo quería hacer amistad con esa idea y empezar a conocerme no a conocer a otras personas necesariamente sino conocerme a mí qué es lo que me gusta que no me gusta que puedo funcionar en pareja no puedo viniendo de la mala experiencia es fácil pensar que hice mal que que entonces soy inadecuada entonces no merezco bla 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 no vamos a empezar y vamos a ver que si podemos entonces hacía como prácticas con amistades no me acuerdo que una amiga y yo dijimos vamos a viajar juntas para ver cómo nos toleramos una a la otra no entonces nos íbamos juntas de viaje y no la pasamos la verdad muy bien pero vivir y convivir con alguien es una habilidad digamos verdad sobre todo cuando pasas unos años siendo soltero o soltera si yo vivía sola yo tenía mi lugar yo sola entonces se acostumbra yo estaba acostumbrada que nadie moviera las cosas yo las tengo ahí que nadie se meta en la decoración de mi cuarto de mi vida de mi hogar que no tú sabes que el mi calendario es mío verdad entonces es difícil venir de un momento de soltería a entrar en una relación de pareja y estando yo tan ocupada tan súper súper ocupada con el doctorado yo estaba estudiando el doctorado yo sabía que se me iban a pasar los años y que el tema de la pareja me iba a tomar deprisa y era justamente el error que había cometido antes entonces me decidí a tener un tiempo aunque estaba súper ocupada a tener un tiempo específico para la búsqueda de pareja hice un perfil un perfil para el internet hice una cita con mis amigos y entonces tenía yo la fortuna de tener amigos 90% de mis amistades son psicólogos verdad entonces tenía yo la fortuna de tener esa ayuda profesional a la mano de revísame mi perfil dime qué estoy diciendo qué estoy pidiendo qué es lo inconsciente que estoy dejando ver ahí y entonces me ayudaron a revisar mi perfil sobre todo porque era en inglés y yo en mi inglés no era tan bueno no pero pues era en inglés porque es el país en el que vivo y entonces bueno revísame mi perfil las fotos estaban también estudiadas y adecuadas a de acuerdo a lo que yo quiero encontrar no tiene que ver qué tan bonita te ves en la foto o qué tan súper guapo te ves en la foto o qué tan exitoso no no tiene que ver eso tiene que ver con que estés bien consciente de lo que quieres atraer por lo tanto ese tipo de personalidad tuya vas a mostrar no entonces vamos a seleccionar lo que tú quieras expresar es un es una forma de expresión creativa el perfil y las fotografías y es divertido es divertido no tiene por qué ser angustiante ni aterrorizante ni nada es divertido entonces bueno ya estaba ahí el perfil y aquí hablando del perfil vamos a hacer una pausa porque este tema lo he presentado yo en un canal de youtube en españa con cristóbal amo tú puedes ir a su canal de cristóbal amo y ahí va a estar este tema en vídeo una conversación con él y desde a raíz de ese tema me han escrito varias preguntas me han escrito comentarios muy lindos muchas gracias etcétera aquí hay una pregunta de una persona que dice no voy a decir el nombre pero ella dice tengo 48 años y quiero algunos tips acerca de sitios de internet que usar verdad es una mujer de 48 años y dice me voy a animar carmen le voy a entrar a esto de él el perfil de los perfiles de internet pero no tengo tanta habilidad bueno pues te puedo decir mi querida amiga que yo usé en ese tiempo yo usé mash.com usé ok cupid creo que no me como el otro ah y harmony o me acuerdo que había un y harmony que era para los que son de la religión cristiana yo no sabía que eran para la religión cristiana después aprendí pero estuve en y harmony conocí gente muy linda y en ese tiempo no existía tinder yo no tenía tinder ni nada latino no ahora hay más sitios latinos pero yo usé esos como los básicos de ese tiempo entonces tuve que aprender en mi querida amiga tuve que aprender a quitar a los que mienten tuve que aprender a quitar a los que son falsos porque si empiezas a leer y empiezas a aprender a través de entre más conoces gente más aprendes pero un tip para mí importante es si está súper bonito así arreglado que perfecto está a veces estas son copias de una estrella de cine que pusieron ahí la foto y le ponen otro nombre de repente cuando escucha cuando lees el perfil hay cosas que no coinciden como si me gusta la fiesta y demás pero no tienen un lenguaje agradable no sé como que tienes que tienes que guiarte por lo que ya sabes de en persona que si lo tuvieras enfrente en persona qué impresión te daría y tienes que guiarte por tu intuición tu intuición ayuda mucho y si vale más vale pecar un poquito de cuidadosa que de aventurera creo yo se trata de cuidarte para que estés a salvo no y obviamente siempre es súper importante cuando sales con alguien decirle a tus amistades y que estén al pendiente de ti al teléfono de que si les contactas vayan a buscarte o algo verdad porque no sabemos cómo a una cita espero que esto ayude un poquito verdad yo sé que tienes más preguntas pero esto ayuda un poquito regresando al tema yo estuve en los sitios de internet los veranos yo me fui yo dije los veranos me quedó un poco más de tiempo entonces todo el verano yo me inscribía a los sitios de internet conocía a las personas de verdad conocí a varias personas amables queridas lindas muy queridos muy lindos algunos de ellos pues siguieron su vida y ya se casaron algunos de ellos se quedó nada más ahí en que nos vimos una vez o dos y ya algunos de ellos siguió como la amistad no o sea sí sí la verdad es que tienes que pensar algo así como hay personas como tú que estás diciendo honestamente quiero encontrar una pareja así hay personas del otro lado que es lo mismo que honestamente quieren encontrar una pareja ya cuando es mucha plática y no tienen ganas de verse yo no tenía tanta paciencia ahí nos vemos yo no estoy para perder el tiempo verdad hay gente que nada más quiere amistad y estar intercambiando mensajitos porque le tienen miedo a la vida entonces yo los dejaba ir muy rápido a mí me desesperaban pero hay gente que te quiere conocer ya que sin saber más de ti dice ay qué linda te quiero mucho nos vamos a casar mañana mismo esos van como muy deprisa esos no entonces tenía eso fue un aprendizaje y no lo hice yo sola lo hice con mis amigas y con mis amigos me juntaba yo con parejas si tenía amistades que son gente que ya tiene casados muchos años y que yo veo que se ven bien casados entonces yo me sentaba con ellos y veíamos los perfiles juntos le platiqué a todas mis amistades que yo y maestros también y compañeros de clase que yo estaba buscando pareja que donde encontraran a alguien así como para mí que me lo presentaran le platiqué a mis familiares no yo platiqué a todo el mundo entonces también me reunía con gente grande me reunía con personas de edad adulta que tienen experiencia de la vida y les decía que les había gustado su pareja cómo lo conocieron etcétera me reuní con una maestra por ejemplo que ella ella fue ella y su esposo fueron famosos por los años que vivieron juntos y vivieron muy enamorados en el mundo de la psicología vivieron famosos no entonces yo me junté con ella y le pedí que exactamente me describiera cómo conoció su pareja cómo supo que él era la persona y qué recomendaciones me daba y luego me junté con mi psicóloga yo estaba yendo a terapia también y me junté con la psicóloga con más de una persona con esta psicóloga en particular trabajamos exactamente qué eran mis miedos acerca de escoger pareja ves todo esto es un proceso lindo es un proceso de autoconocimiento cuando sales por ejemplo mi querida amiga ella que me está preguntando cuando sales con alguien y dices guau no estas personas son falsas me estaban engañando verdad ok dices entonces aprendo de mí que aprendí de mí que casi caí en la mentira y ahí dices guau descubrí esto y esto de mí entonces ya cuando vas descubriendo ya aprendes a no caer en la mentira después cuando había una relación que parecía muy linda muy emocionante yo anotaba tenía un diario y por eso te decía que tenía este cuaderno que tengo junto conmigo este cuaderno tiene una serie de preguntas tiene un cuestionario por ejemplo para qué quiero un hombre en mi vida como para qué no por qué para qué qué es lo que mi madre nunca me dijo acerca de escoger pareja que aprendí de la relación de mis padres verdad estoy estoy abriendo el cuaderno y te estoy leyendo aquí qué creencias tengo de la relación de mis padres y ahí hice una lista de frases incompletas como algo de frases incompletas es como que empieza una frase y tú la completas rapidito con lo que te venga a la mente entonces una lista que hice fue todos los matrimonios y luego pum 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 todo lo que se me ocurría como respuesta sí fíjate aquí está una muy bonita y muy interesante que esta es sugerida por la pareja de psicólogas que te decía marcia grat se llama una de ellas decía si yo mantuviera una relación magnífica cómo se sentiría mi madre o cómo se sentiría mi padre verdad entonces anotas todo lo que se te ocurra nombre de este cuaderno te aseguro que saldrían como 50 episodios de podcast el chiste es que cuando yo tenía una una cita hermosa linda que yo decía wow creo que lo quiero volver a conocer yo llegaba y hacía mis anotaciones cada persona con la que salí que que pasó pasó al que al menos pasó a mi vida como en una página literalmente en una página de mi cuaderno tiene una página aquí y entonces dice por ejemplo aquí está marco un ya no creo que en marco verdad pero aquí dice marco y entonces dice es educado es muy guapo tiene tiempo ya se ve muy bien bla 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 si pasó el test de la amabilidad y bla 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 pero entonces ya tiene ahí sus peros verdad se ve inseguro acerca de lo que quiere en la vida es difícil fue difícil para organizarnos para vernos eso eso también habla de una persona fíjate que que se ponga tan difícil y tan complicado solo para una cita de primer vez hay que flojera no queremos que y no le gustan los gatos entonces ya no pasó más de una página este hombre porque no le gustan los gatos había yo hecho una lista de cinco must haves de cinco cosas que definitivamente debe tener una persona para entrar en mi vida en tema de pareja no son negociables esas cinco cosas eran exactamente hice una lista de las cinco cosas que no debe tener y porque te pongo este ejemplo porque porque como lo dije en el vídeo este una de mis no negociables era que no debe fumar verdad y entonces si conocía una persona muy linda estuvimos hablando por teléfono y estábamos felices conociéndonos y ya iban varias llamadas y yo me iba a venir a vivir a california y esta persona iba a venir desde nevada no me acuerdo si de reino o algo así iba a venir en su avión privado y iba a pasear íbamos a ir a pasear no y si todo sonaba muy bien la verdad es que si muchas cosas de lo que decía sonaban muy bien y todo y nos la pasamos hablando por teléfono muchas horas ya nada más estaba cuestión de que iba yo a moverme y quería conocerlo hasta que me moviera california y una pregunta que me hizo él fue qué sería algo que sería algo que rompiera nuestra relación entonces ok yo dije mira aquí está estas son mis cinco cosas y me dijo bueno déjame te confieso que yo fumo y fumo bastante y yo yo decía que todo lo demás combina nos lo estábamos llevando también qué maravilla y mi tentación porque es una tentación decir oye y si dejaras de fumar solo porque tú y yo somos el uno para el otro y vamos a vivir el resto de nuestras vidas felices no funciona así cuando es algo que la persona hace y tú te metes a la tarea de querer cambiarle te vas a dar contra la pared no entonces ni siquiera pude abrir la boca porque porque cómo le iba a pedir algo así y me dijo la verdad es que si fumo una cajetilla al día y pues no pues no va a funcionar dije bueno pues no entonces ya me tocó llorar por un día y ya se acabó del fíjate ni me acuerdo el nombre ya se acabó la pasión por la persona entonces no llegó a mayores así es como de alguna manera nos evitamos rompernos el corazón tan drásticamente luego hay otra lista que hice que son como ahí si van como 50 cosas que yo digo hay que servirse con cuchara grande todo todo lo que yo quería y deseaba en una pareja todo y todo lo que vi no sabía si lo quería para mí pero yo quería ahí lo puse en esa lista y lo muy lindo de todo es que la pareja que tengo tiene más que esa lista le falta una sola cosa en la lista que la verdad ni me importa en la lista grande que te decía tiene todas las cinco cosas que yo quiero que debe de tener si no no hubiera pasado la segunda página y no tiene las cosas que no debe de tener que son mis cinco cosas básicas que no debiera de tener pero además la vida me sorprendió porque tiene otras muchísimas cosas maravillosas que yo ni siquiera lo había pensado y que si eran para mí verdad ahí te va los rituales que tuve que hacer para manifestar la pareja porque una cosa es cerebralmente poner todo y otra cosa es entrar con la fe y la magia hay que dejar que la magia entre estas cosas me gusta ser científica me gusta la psicología pero es muy bonito y muy divertido dejar la magia que circule y entonces yo ahí es donde entra el muñequito que te digo me regaló una amiga ese osito de peluche muy bonito con unos corazoncitos y me dijo toma tú que estás buscando pareja ahí te va para que te dé buena suerte y yo puse ese muñequito en la cama respetando la mitad de la cama ya dejé de usar la mitad de la cama porque acuérdate que yo vivía soltera y veía feliz así extendida en toda la cama entonces empecé a usar la mitad de la cama y empecé a decir este es para mi esposo empecé a ponerlo en mis oraciones en la noche cuando yo me iba a dormir aunque yo no le conocía yo decía que diosito cuídamelo en alguna parte del mundo donde esté cuídamelo que esté bien que duerma bien que duerma con los angelitos y que descanse mañana y que esté bien entonces yo le encomendaba y luego otro ritual que hacía era que uno que me encantó que yo era como salir a hacer mi ejercicio o salir a caminar pretendiendo que ya estaba en pareja y ya estaba enamorada así salía a caminar igual que bonita es la vida y se ve bonita se ve muy bonita cuando sales como que estás enamorada entonces yo salía y caminaba y así wow ya estoy viviendo aquí en mi relación de pareja y así y hay un señor en la calle que me preguntó cómo está su esposo yo bien allá está en la casa se quedó desayunando entonces feliz y así fueron que más rituales hice hice muchos rituales el cocinar bueno yo cocino aunque yo vivía soltera yo cocinaba algo rico y agradable para dos digo yo siempre cocino para muchos porque así es hoy cocino de más no pero cocinaba para dos no no llegaba tanto como ponerle su plato pero si decía en honor de lo que algún día será nuestra pareja y así como digamos son pasitos que vas a ir haciendo que vas poniendo en tu vida dándole la bienvenida a esa relación de pareja en el espacio en tu lugar pasa por todo tu lugarcito donde vives y di que de mi vida de ahorita dice que soy soltera y que no le estoy dando cabida a una nueva relación de pareja que cómo es la cama cómo es los lugares alrededor que dice mi casa está invitante y te voy a decir por qué esto porque una de mis amigas me dijo yo para escoger pareja yo tenía que saber que mi futuro marido tenía una cocina equipada y que cocinaba porque yo no me iba a casar con alguien que no se cuida a sí mismo en su forma de comer sí entonces pues yo decía sí cierto yo quiero alguien que cuide su casa y su cocina y todo eso y eso me quitó yo creo la mitad de gente que no limpiaba su casa y no limpiaba su carro y no lo iba a poder aceptar yo verdad estamos en un mundo maravilloso en una época de nuestras vidas donde mujeres y hombres podemos escoger pareja a menos que tengas un reino y que tengas que preocuparte por tu reino y estés obligado a casarte con alguien más o a menos que por cuestiones de religión o cultura debas de casarte específicamente con quien tus padres digan pero estamos en un mundo donde wow podemos escoger y hay que hacerlo de manera consciente este es un trabajo de cómo generar esa pareja consciente ahora la pareja va a ser perfecta no claro que no no estamos buscando perfección porque la perfección sería muy estresante y preocupante yo te aseguro que yo tengo muchas cosas que dejan mucho que desear como esposa y yo te aseguro que mi esposo tiene cosas que dejan que desear como esposo pero ese no es el chiste el chiste es que hagamos funcionar lo que sí tenemos y nos gusta por cierto si tú pusiste atención al principio del episodio este episodio es patrocinado por beans quien es mi esposo si él dijo yo pongo dinero para que les hables de cómo manifestaste la relación de pareja porque vivo tan feliz que queremos que otras personas sean felices así como nosotros entonces aquí está aquí está este es un regalo al mundo de parte de mi querido esposo verdad qué maravilla y entonces se trata de cada día cada día cada día hacerlo funcionar estas este fin de semana pasado fueron siete años que yo la primera vez que salí con el que ahora es mi esposo y muy pronto vamos a cumplir tres años de casados entonces ya siete años ya creo que le conozco un poquito más aunque dicen que nunca terminamos de conocer le conozco un poquito más verdad pero aún así es un trabajo personal te voy a decir por qué es un trabajo personal te voy a poner el ejemplo de la galleta mi esposo tiene la costumbre yo no sé por qué de sacar un platote de esos grandes y poner su postre ahí en las noches y para saca una galleta y pone el plato grande y a mí me desespera porque yo digo pues hay platitos bonitos para el postre porque tiene que ser así tan 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 feo una galleta tan triste y solitaria en un plato tan grande verdad pero honestamente a mí que me importa honestamente no tiene sentido que yo le haga la vida imposible por algo que a mí no me va a hacer la vida mejor si él usa un plato grande o chiquito no me va a hacer la vida mejor y así son muchos detalles en la vida diaria que a veces más vale que nos callemos porque provoca una relación un conflicto de pareja que la verdad es que no es necesario entonces yo veo el plato y me callo y digo pues ni modo sí así es y seguramente él se queda calladas otras cosas que no le han de gustar de mí me supongo pero no es el chiste hacernos la vida difícil el chiste es hacernos la vida fácil y bonita y cuando tú escoges una pareja consciente eso es es que la vida de repente se hacen más fácil así es te la haces más fácil ya la vida tiene sus complicaciones qué necesidad tenemos de ponerle complicaciones extras verdad qué más te tengo que decir bueno mi esposo siempre quiere que aclare que yo no manifesté a mi esposo porque yo cuando lo conocí lo presentaba a mis amigas decía es que mira te presento al novio que manifesté y decía él no yo ya vivía antes de que tú me manifestarás no no así tú manifestaste la relación de pareja conmigo entonces sí yo manifesté esa relación de pareja para mí verdad esa relación de pareja que funcionó para mí hay otros rituales por ejemplo alguna vez soñé en un sueño literalmente soñé que debía poner un zapato en la cabecera y entonces yo puse ese día puse una zapatilla roja muy bonita muy sexy yo dije bueno si así lo soñé bueno y lo soñé y lo vi en el internet y vi que hay culturas que para manifestar a su pareja ponen un zapato en la cabecera no sé si los que se acuerden aquí pero nosotros poníamos un zapato para que el niño dios trajera los juguetes en la cabecera entonces pienso que viene de por ahí entonces yo vi en el internet y muy lista yo verdad dije bueno pues entonces tiene que ser una zapatilla roja muy bonita y conocí en ese tiempo conocí a una persona que de hecho salí con él seis meses que era muy divertido es no la pasábamos muy bien pero un poquito estresante que siempre tenía yo que vivir con la zapatilla roja ahí siempre tenía que estar muy bien arreglada súper guapa etcétera porque de lo contrario era un estrés y entonces pues siempre era como como estar presentando una imagen no ante la sociedad y una amiga me dijo no porque lo que pasa es que andas poniendo esa zapatilla pon un zapato cómodo que a ti te guste y cómodo ah bueno entonces puse un zapato cómodo muy lindo y eso fue un de verdad un detalle significativo que así es como me siento con mi esposo cómodo descansada relajada y puedo traer las zapatillas y me da mi gana esa es la diferencia yo no sé en qué te pueda servir este tema pero si te sirven algo comparte por favor dinos dinos que te sirve dinos en qué te ayuda o también dinos nuevas ideas para seguir creciendo en este podcast como te dije esta es un poco más personal también va a estar en inglés también el mismo tema lo voy a hacer en inglés así es que la siguiente semana ahí lo verás en inglés por lo pronto te pido que consideres compartir este episodio con cuanta gente conozca si creas que le serviría encontrar la pareja de sus sueños solo compártelo ahí el episodio verdad y también te agradezco si vas al youtube aunque ya nos escuches en el podcast aunque ya estés en el facebook aunque ya estés en twitter o donde sea que estás hazme un gran favor si me haces el favor de ir a armonía emocional en youtube el canal de armonía emocional y suscribirte porque estamos por juntar mil suscriptores y queremos esos mil suscriptores para activar otras potencialidades del canal de youtube entonces solamente aunque no lo vayas a escuchar tú ve y suscríbete y ahí lo tienes tienes otros vídeos y tienes cosas ahí en el canal de youtube si haznos ese gran favor muchísimas gracias si tú dices carmelita yo no quiero y no puedo patrocinar todo un episodio pero si quiero por favor ahí quiero donarte 20 30 dólares 5 dólares los que tú quieras de verdad de verdad ayúdanos con este non-profit para que este podcast y estos vídeos sigan vivos que creo que ayudan un poco a que todos vivamos mejor un abrazo saludos gracias si te quedaste hasta aquí hasta esta parte del episodio muchísimas gracias aquí está una historia tan vulnerable y tan personal con mucho cariño de nuestra familia para la tuya hasta pronto hemos llegado al final de un episodio más del podcast emotions in harmony escúchanos la próxima semana y no olvides visitar www.emotionsinharmony.org donde podrás leer las notas del show suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo gracias por escucharnos